Que tú quieres que yo cante, si hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños de barrio soñan cosas traficantes, aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos, nos pade con lo suyo y están pendientes a los míos Ma, dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer